Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande Y tan grande que nunca termina Y la vida es tan corta y no basta Para nuestro divino Por eso yo te pido Por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre mil nubes de algodón Haremos nuestra unidad Y ahí entre mil nubes de algodón Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y la vida es tan corta y no basta Para nuestra unidad Para nuestro divino Por eso yo te pido Por favor Me esperes en el cielo Y allí entre mil nubes de algodón 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 Y allí entre mil nubes de algodón